En el Complejo Edilicio Jardín Botánico se firmó un acta de acuerdo entre autoridades de la UNCE y las Facultades de Humanidades, Forestales y Exactas. El convenio promueve el intercambio tecnológico para fortalecer la capacitación, la producción científica y servicios relacionados con la tecnología LIDAR. La UNCE recibió equipamiento de última generación a través del programa Equipar Ciencia y recibió un curso de entrenamiento impartido por el proveedor. Las autoridades interactuaron con los investigadores y observaron una prueba de vuelo del dron adquirido por la UNCE.